El día de ayer en el Valle de Uxpanapan, Veracruz, niños y adolescentes de los poblados de ese municipio tomaron la sede del Palacio Municipal en protesta por falta de 60 maestros que imparten clase en todos los niveles educativos. Solo se presentan en el inicio del curso, del ciclo y no vuelven más. 60 maestros están haciendo falta en ese municipio. Con ello nos damos cuenta de dos cosas. Por un lado, la falta de espacio para escuchar las opiniones y necesidades de los niños y adolescentes del país quienes ante la omisión de los titulares de la Secretaría de Educación Pública de Veracruz, así como del gobernador Miguel Ángel Llunes Linares para resolver la problemática, han tenido que optar por la manifestación. ¡Qué pena! Por el otro lado, el poco compromiso y atención de las autoridades de educación pública y del gobernador ante los niños y adolescentes de esta comunidad para garantizarles el derecho a la educación. Por ello, desde esta Cámara de Diputados, exhorto al gobernador Miguel Ángel Llunes Linares y a la Secretaría de Educación Pública del Estado a atender y dar pronta solución a las peticiones de los cientos de niños de los diferentes poblados de ese municipio que se les ha vulnerado su derecho a la educación. Es cuanto. Muchas gracias. Ojalá se atienda a este llamado. Gracias. Seguramente sí hay riesgo. Los maestros se presentaron a su inicio del ciclo y según ellos manifiestan que no han vuelto. Imagínense, estamos en noviembre, septiembre, octubre y son muchos niños y de todos los niveles, 60 maestros de todos los niveles. Entonces, estos niños tuvieron a bien tomar la sede del Palacio Municipal. Qué pena, por la edad que tienen, ya están aprendiendo de qué manera exigir. Entonces, muy seguramente, aunque estamos ya a pocos días de que el gobernador actual, Miguel Ángel Llunes, abandone la gobernatura, yo creo que quiere dejar más emproblemado al Estado. Entonces, vamos a tratar de meter el punto de acuerdo para ver qué logramos. De todos modos, el presidente municipal de dicho municipio ya se encuentra en la ciudad de Jalapa, porque parece ser que tienen, hay retenido al secretario de, en el Palacio, al secretario de Gobierno de ese municipio. Vamos apenas a entablar una comunicación con la Secretaría de Educación Pública. Apenas esto sucedió el día de ayer y vamos a tomar nosotros. Si el gobernador no lo ha hecho, ni la Secretaría de Educación Pública, vamos a ver en qué podemos apoyar, ya si no a este gobernador que está por jugarse, a la actual. Vamos a apoyarlo con todo lo que va al gobernador que va a entrar. Gracias.